¿Ya está? Vamos a una guarané. Bueno, rapota y bienvenidos a Shigur Perayatva Midbar. Tenemos Sefer Hadash, un libro nuevo. Si vamos a mirar... Si uno va a ver Perayatva Midbar, gracias. Si uno se va a fijar, en la preyada de esta semana, hacen todo el recuento de Bnei Israel. ¿Sí? La cuenta de Bnei Israel. En primer lugar, vi que acá trae la Torah así. O sea, cada uno tenía lo que se llama la ascendencia, la ascendencia familiar, a quien cada uno representaba y de donde cada uno venía. Entonces, trae el Yal Kuchimoni en el Midrash. Dice que Boreolam, cuando le entregó la Torah a Am Israel, ahora estamos cerca de Yavuot, cuando le entregó la Torah a Am Israel, vinieron las Umotah, vinieron las naciones del mundo y tuvieron Kina, tuvieron envidia. Envidiaron a Am Israel que estaban recibiendo la Torah, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué Zajú, por qué tuvieron Zajú, Bnei Israel, de recibir la Torah más que nosotros? ¿Sí? Ahora aparecería como que Boreolam Mahaniflaem. Mahaniflaem es como que los adula a ellos. Les tiene, como se llama, tiene coronita. ¿Sí? Tienen coronita los Yehudí. Entonces, dice que Boreolam les dijo a ellos, Traigan a ver quiénes son sus ancestros. O sea, cuál es la carta del árbol genealógico de ustedes. Así les pidió Boreolam. Como vemos, ¿Qué es Abulah Yem Mishpehotamim? Cada uno trajeron delante de Boreolam Mishpehotamim. ¿Sí? Las familias de los pueblos. ¿Está bien? Entonces, cuando ellos vinieron y trajeron, ¿Sí? Entonces vino Boreolam y le dijo, Bait Yaledu al Mishpehotam. Les mostró lo que era la familia de Adam y Israel. Dijo, mirá, mirá lo que son tus ancestros. Y mirá lo que son los ancestros de Bnei Israel. ¿Quiénes son los papás de Bnei Israel? ¿Sí? Moshe Rabbe, Abraham Avinu, Isaac, Jacob Avinu. Ellos son. Yosef Al-Zaddi. Y vos mirá, ¿Ustedes de dónde vienen? Vienen de Ay-Zabarajá, vienen de Ishmael, vienen de Asesinos. Vienen de Tzadikim. Entonces, Boreolam, ¿Quién le dijo? Bait Yaledu al Mishpehotam. Todo lo que ama Israel está por encima de las mismas naciones. Y por eso Boreolam los eligió a ellos. Los eligió justamente porque por el Zehut Abot que nosotros tenemos. ¿Está bien? Eso en primer lugar. Si uno se pone a fijar, va a ver que la Torah en Número va contando cada Jebet y Jebet. ¿Cuántos había de este Jebet? ¿Cuántos había del otro Jebet? Y van a ver que la mayoría de los Jebatim, van a ver que la mayoría de los Jebatim tenían, eran grandes cantidades. ¿Sí? Eran grandes cantidades. 69.000, 54.000, números más grandes. Jebet Levi, ¿sí? Eran poquitos. Eran 20 y pico mil. Eran, ahora les voy a decir, Mediuk. ¿Sí? ¿Cuántos eran Jebet Levi? Y la diferencia aparte, que toda la cuenta de los demás Jebatim eran de 20 a 60 nada más. O sea, si contamos de año cero, de nacimiento, eran muchos más de los que aparecían en la cuenta que la Torah en Número. ¿Sí? Y en cambio, el Jebet Levi se cuenta desde un mes. O sea, que, por decir, les hicieron acomodo y con todo eso eran mucho menos que los demás Jebatim. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, dice el Rambán, explica más que nada así. Dice, por cuanto que ellos no estuvieron en el Sheaibud. No estuvieron en Sheaibud, misraelí. ¿Cómo dice el Pazuk? Ken irvee, bejenifroz. ¿Sí? Ken irvee, bejenifroz. Cuanto más los hicieron sufrir a Bené Israel en el desierto, en Egipto, más ahí sí se aumentaron. Bené Israel, paruba, ishesuva, irbuba, ya'atzmubi, modmeod, batimalea, aresotam. Cuanto más fue el castigo, era pen irvee, ken irvee. ¿Sí? ¿Cuál era el miedo? ¿De que se aumenten? Así también se van a aumentar. O sea, ¿y cuál es la explicación? Dice, porque cuando una persona sufre, el sufrimiento que le va a traer a la persona, le va a traer frutos. ¿Sí? Le va a traer frutos. Vi que en Israel, no sé en qué zona, creo que en el sur de Israel, la verdad que hubo varios ataques que tiraron de Gaza, misiles, etcétera. Que hicieron todo el lugar en donde cayeron los misiles, hicieron agujero, plantaron árboles. Ajá. Ani, tipo vos quisiste matar y ahora vida, le acabo de dar vida. Ken irvee, pen irvee, ken irvee. Ani, vos me querés borrar, ¿sí? Hay una foto muy famosa que está en donde están los rieles, es conocida, de los campos de concentración. Nos quisieron enterrar y no sabían que somos semillas. ¿Sí? Cuanto más uno quiere, cuanto más la persona sufre, entonces significa que es más fuerte lo que está por venir. La Yishuá, así como es los dolores de parto que la mujer siente, porque está naciendo una criatura. Entonces, entre los dolores que son más fuertes, es más cercana a la Yishuá, es más directa a la Yishuá. Entonces, Jebet Levi, que no pasaron lo que fue el Jebet Misraim, entonces quedaron como una familia normal, que se fueron aumentando de forma paulatina, de forma escalonada, etcétera. Los demás Jebetim que sufrieron el Onesh de Paro, ¿cómo salieron? Se aumentaron de una forma increíble, muchísimo más grande que los demás. ¿Sí? Por eso dice, ken irvee, no decía ken rabu, ken irvee porque seguro que van a crecer y van a ser muchos. Era obvio, era obvio que iban a ser muchos. ¿Sí? Dicen Jajamim que para hacer ugat y viná, ugat y viná es torta de queso. ¿Qué hace falta para hacer torta de queso? Ricota. Y para hacer la ricota, ¿qué hace falta? Jalau hamuz. ¿Sí? Leche cortada. Leche amarga. Si vos querés algo rico, te doy algo con sacrificio. Ya lo hablamos, muchas veces hablamos de esto. Si, es muy jayuga, a veces hay personas que esto, ¿por qué es importante hablarlo? Porque normalmente las personas frente a las tzarot, frente a los sufrimientos, lo que suele pasar es que la gente se baja los brazos. Barbinan. Si, dice, bueno, ya está, esto ya no tiene solución, así que hasta acá llegamos, etc. Barbinan. Y uno no entiende que Dauka esto que es el petaj de la yeshúa. Así encontramos, por ejemplo, la semana que viene se lee, en Megilatrut, ¿sí? En Megilatrut, ahí, ¿qué pasó? Esto yo una vez lo dije, en la rapididad va a entrar así, de que Naomi, cuando volvió a Israel, ella estaba pejuzlares, ella regresó a Israel, le dijo a Ruth, se despidió con Orpá, beso, etc. Bueno, Naomi, Ruth la acompañó, Orpá se fue. Pero ella, ¿cuál era toda la estrategia que tenía Naomi de volver a Israel? Ella, la única persona de la familia que existía en ese momento que le podía dar una mano, era Boaz, ¿sí? Ahora, obvio que ella, como una mujer tznua, y Boaz, como ignorador, no iba a venir Naomi a golpear en la puerta de la oficina de Boaz y le iba a empezar a decir, mira, escúchame, Boaz, tenemos un problema, vinimos acá, no tenemos nada, necesitamos que nos ayudes, a ver si nos ponés un lugar para vivir, vinimos con las dos manos para atrás, estamos totalmente pobres. Ella, ¿con quién pensaba hablar? ¿Sí? Pensaba hablar con la esposa de Boaz. Cuando llegó a la ciudad, ¿cómo dice el Pazú? Bata Om Kolair. ¿Qué es Bata Om Kolair? Un día fue algo especial, había mucho murmullo, etc. Porque justo ese día había fallecido la esposa de Boaz. Llega Naomi, de repente ella, ¿qué programaba? Que esta mujer iba a hacerla, que le iba a hacer el gancho para que Boaz la ayude. De repente llega a la ciudad, ¿qué pasó? ¿No murió alguien? ¿Quién murió? No, murió la esposa de Boaz. Todo el plan que ella tenía, se fue abajo. ¿Y qué dijo ella? No me llamen Naomi, llámenme Mará, Amarga. Porque yo soy... Todo lo que toco, lo hago a Ñicos, lo destruyo todo, rompo todo. Y ella se estaba quejando de su destino. Y ella no sabía que a Boaz le estaba algo mucho mejor. No estaba que Boaz le iba a dar una pensión, le iba a conseguir unos planes sociales para que tengan la casa nueva, que le haga un proyecto Uval. O lo que sea, para que construya una casa. Sino, se había muerto la esposa de Boaz para que Ruth se pueda casar con ella. Y de ahí salgan los nietos, y de ahí vengan Melas, Amarillas y todo. Y uno dice, ¿qué vamos a hacer? Se quejó. Que Carolina Mará, llámeme a Mará, Mará Amarga. No, pero vos... Justamente esto que está haciendo Dauka es la construcción de lo que viene en el futuro. Una vez dijimos, como una persona, a veces uno se queja. Y de repente dice, vos tenés que ir a donde... Andá a un lugar donde confeccionan un traje. Yo me acuerdo que me fui a probar el traje para el casamiento. Entonces uno hace los trajes, toma las medidas, etc. Entonces hay un día a día de prueba. ¿Sí o no? Se va a probar el traje. Entonces yo fui a probar, me acuerdo, ahí en la calle Ascuénaga. ¿Sí? El señor Eduardo Aguad. Fuimos allá. Entonces fui a probarme el traje. Y yo que quería un traje, ya me imaginaba. De repente era un chaleco largo así, todo lleno de costura por todos lados. No tenía manga, no tenía nada. Yo dije, esto es para el casamiento, ¿no? A mí vos sabés lo que está diciendo. Dame tiempo. Esto es una prueba. Vos vas a venir. Esa está llena. Lo principal es que te canse bien, que te marque bien la espalda, etc. Después los brazos los ponemos. Pero mientras tanto ahora tendría que quedar bien el traje. Al que lo ve en el momento, ¿sí? En la confección. Parece que están rompiendo todo. Pero escúchame. Una mujer agarropa, se hace un vestido para un casamiento. Pagó 200 dólares el metro de tela para el casamiento. Tú vos le das todo el metro de tela. A ver, el tipo agarra una tijera y empieza a cortar. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a cortar la ropa? ¿Se loco todo esto? ¿Vos qué querés? ¿Ponerte un... ¿Envolverte con una tela o te querés vestir algo que te quede bien? Que te ajuste bien, que te marque, que sea fino. Bueno, así es Boré Avalam. Boré Avalam cuando te está mandando algo difícil. Justamente esto que es. Es la construcción de la Yeshúa. Boré Avalam desde allí construye Yeshúa. Por eso había... Esto, mamá. Cuento uno... Esto es lo que me gustó mucho. Lo que había dicho Rambo Afra el otro día. Que dijo... A veces la persona dice Bezrat Hashem. ¿Qué es Bezrat Hashem? Bezrat Hashem, yo tengo todo planeado. Si Boré Avalam no me molesta mis planes, las cosas van a salir bien. Si Boré se va a meter en el medio y me va a arruinar los planes, me va a meter el palo en la rueda, va a salir mal. Pero yo ya lo tengo todo programado. Eso es Bezrat Hashem. Bezrat Hashem que ayer no me moleste. Por eso le di un cipur así. Había un jacir de chorco. Había ido del revés. Y este hombre tenía planeado hacer un negocio. Fue a recibir Berajada del Rao. No le fue a consultar nada. Fue a pedir Berajada del Rao. Y él pensaba comprar unos bosques. En la época de antes, hasta el día de hoy existe. Que la gente compraba bosques. Los talaba. Vendía la madera. Para diferentes cosas. Y eso era mucha plata. Entonces vos comprabas un yard. No sé, por decir. 20 hectáreas. ¿Sí? 20 hectáreas de árbol. Y eso lo vendían y lo comerciaban. Y era mucha plata. Entonces él fue al muro de Chorco. Era un jacir de él. Y después decía. Rav, mire. Maru HaShem. Estoy próximo a hacerme multimillonario. ¿Sí? Y entonces el Rao le dijo. Dijo. Mirá. No compres el diálogo. No compres el bosque. Y el hombre se fue mal. Porque la verdad yo no le vine a preguntar a Rav. Si compraron o no compraron. Yo lo que vine a contarle. ¿Sí? A recibir Berajada y nada más. Y el hombre se fue. Pero la verdad. Que este hombre. No pensó hacerle caso. ¿Sí? Fue. Pero qué pasa. Vos tenés que comprar tantas hectáreas. Necesita billete. ¿Sí? Y para billete necesita general. Entonces uno queda así. Mato un peón. Para salvar a la reina. Y si de esa manera le mató el caballo. Y gané el ajedrez. ¿Sí o no? Normalmente una persona hace una estrategia. A veces preferirle perder una batalla para ganar la guerra. Entonces agarró el hombre. Necesitaba efectivo para comprar el día. ¿Sí? Agarró fue esto y otro. Fue por acá. Fue por allá. Vendió un montón de cosas que tenía. Un montón de propiedades. De acá. En capital. En fuera. En el exterior. Compró. Juntó toda la plata. Fui y le compró el día. Más o menos que ayer. Estaba contento. Entonces agarró. Venimos con las máquinas. Empezaron a talar los árboles. Talaron el primer árbol que estaba. Todo embichado. Todo embichado. Todo podrido por dentro. Más o menos. Así cortó uno. Cortó otro. Cortó otro. Todo desastre. Le vendieron a él. ¿Sí? Cartón pintado. Desastre total. ¿Sí? Toda la plata que había invertido. Sí. Se fue todo el este mayor. Incluso si se había quedado con deuda. Tenía que. Así. El hombre se pasó de un día para el otro. Un ser. Un fani. Pero más que eso. De que quedó pobre. Quedó pobre de Rebe. ¿Por qué? Porque dijo. No voy a volver a el Ram. Quiero decir. El Ram me dijo que no compre. Yo compré igual. ¿Sí? Y me pasó así. Entonces dijo. A veces uno dice. Me jamció el Ram. Me jamció. Porque a ni él me dijo que no compré igual. Y claro. No le hice caso. Entonces en el cielo. Te la mandan directo. Te la clavan en el cuello. Y murió. Y así pasó varios años que no lo visitó más al Ram. Después de mucho tiempo. Dijo. Así. Ya plata no tengo. Ni Ram tampoco tengo. Sí. No haram. No haram. No preguntá. Sí. Entre paréntesis. Entre paréntesis. Muchas veces la gente toma decisiones sin preguntar. Y a veces se meten en problemas. Pero no puedo que el Ram sea experto en comercio. Sepa Shidujim. No. Se trata por eso. Primero de todo. Que lo que se consulta. Lo que se habla de A2. Lo que se habla de A3. ¿Sí? Lo que se habla entre varias personas. Además. Vedres clar. Te pueden llegar a dar un pantallazo. Que uno mismo no lo ve. Pero aparte la pregunta de Jajam. Es como ir a preguntarle a Borja Golan. Entonces Borja Golan. ¿Sí? Por intermedio del Jajam. Te contesta. Te da respuesta a tus preguntas. ¿Sí? Para que no te equivoques. Ahora que hiciste. Compraste. Bueno. Ya sacó algo. Que lo que tengas. Ya está dicho. Vaya. Que sacó un verajá. Ya está hecho consumado. ¿En qué te puedo ayudar? Yo a veces le digo a la gente. Escúchame. Si vos querés que yo te ayude. Dame. Vení con tiempo para que yo te pueda ayudar. Viene una persona. Con un programa de Shalom Bay. Ya el tipo ya está en el borde del divorcio. ¿Qué querés que haga ahora? ¿Por qué no viniste cuando discutiste la primera con tu señora? Discutiste la segunda con tu señora. O ya se mataron. Cada uno vive por un lado. De hecho se fueron a vivir solo. Ahora me viene la pregunta. ¿Qué querés que haga? ¿Que soy un mago? ¿Soy? ¡Jaram! El problema hace. Este hombre. Fue el Raúl. Le dijo Raúl. Ayer me castigo. Digo. Porque yo le vine a preguntar. Yo vine de usted. Usted me dijo que no lo haga. Y yo lo hice igual. Entonces por no hacer caso al Raúl. Por eso me pasó. Le dijo Raúl. No, no, no. No entendiste nada. No entendiste nada. ¿Sabés por qué te fue mal? ¿Y sabés por qué te dije que no compré? Porque estabas tan seguro. Estabas tan agrandado. Que te iba a ir bien. Que te olvidaste de todo. Ya era. Seguro gané. ¿Sí? Solamente hace falta empujarla. Porque el partido ya está ganando. Escuché. El partido es jugar. ¿Sí? A la vida tenés que ir. Tenés que hacerte filar. En cada paso. En cada paso. En cada paso. Si vos te creías que vos sos un ganador. Y la tenías toda resuelta. Normalmente cuando es así. ¿Sabés cómo termina? Como terminaste vos. No es porque vos no me hiciste caso a mí. Sino yo te anticipé. No porque vive en Ebuá. Porque te vi. Dijiste. A mí o lej liyotashir. Yo voy a ser rico. Ya está. Ya tenía decidido ser rico. Vos ya entendiste que era ser rico. Entonces. Cuando vos venís así. Cuando una persona viene agrandado. Por el olam. ¿Sí? Magbí a Shefalim. Al marom. ¿Sí? A los Shefalim los subas al cielo. Y el que está arriba. Mashpil. De ima de are. O sea. El que está acá abajo. Lo baja hasta el piso. Porque decir. Mira querido. No te olvidaste que antes. Anir y yo. Van y a Harod. Yo estoy antes que todo. Y estoy después que todo. Entonces. Vos acá no. Ni cortás ni pinchás. Pero esto. ¿Cuánto? Mamá. Uno. Tiene que entender. Dejiyotim Morébalam. No. Dejiyotim Morébalam. Significa. Que Hashem no me moleste. Dejiyotim Morébalam. Significa vivir. En cada paso. Con el cabo. Y yo lo juro. Mira Morébalam. Yo plenía así. ¿A vos qué te parece? ¿Sí? Eso es lo que dice la persona. El hombre. En la bolsa azul. La bolsa azul. Acá. Acá. Sí. Vos propones. ¿Sí? El hombre propone. Y Dios dispone. ¿Sí? Ramón. Májajamot. Benedvish. 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 Tenés la obligación de programar. Tenés la obligación de planificar. Pero. Aceptá que la última palabra la tiene Morébalam. Dice que una vez había venido. Para terminar. Ahora estamos justo cerca de Mahamad Arsina. Había un Raun. Un Sadik. No me acuerdo cómo se llamaba. Que Ted Sadik. Él solía decir estas palabras. Cuando se llegaba antes de la víspera de Mahamad Arsina. Una vez había un Melech que tenía Kesher con este Jajam. Y el Melech le preguntó. ¿Por qué Am Israel sufre tantas Tzarot? ¿Por qué tiene tantos sufrimientos Am Israel? Este le contestó. El Raúl le dijo así. Que todos los Tzarot de Am Israel. Son porque. Am Israel. Hasb Shalom. Barbinan. Tiene Kina. Besinad. De mucha envidia. ¿Sí? A Kina. A Kina. A Kavot. 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 Por esto. El Melech le dijo. De ninguna manera. Lo y a Joliot. No puede ser por esto. No puede ser por esto. ¿Sí? Yo te pido por favor. Que vos me averigües bien. A te preguntar con el Majajam. A Kavot. A el que vos quieras. Traeme una respuesta de verdad. Pero no puede ser que todo lo que pasa a Israel es solamente por envidia. Envidia de lo que el otro tiene. Y esto no puede ser. Este fue. Salió de ahí. ¿Sí? Y fuimos a consultar a otro Majajam. A ver qué decían. Fue preguntar. Fue uno que era más gadol que él. Le dijo. Le dijo. Esta es la respuesta. No le des otra respuesta. Vos seguí con eso. Que me salta a Jemba. Bueno. A todo eso. ¿Sí? Fue con el Melech. Y dijo. Mira. La respuesta es esta. Yo le dijo. No estoy de acuerdo. Que sí. Que no. Le van a ser. El Melech se fue a. Se fue al bosque. Hacían de caza. Iban a cazar animales. Ahí era el entretenimiento. ¿No? Que iba con los caballos. Etcétera. Con el perro. El guía. Ahí cazaban animales. En un momento. Que Patatini y Patatán estuvieron entretenidos. Acá. El Melech no lo vieron más. Creyeron que el Melech había regresado. Y todos regresaron. Y el Melech se quedó ahí perdido. La Hab ya no sabía cómo volver. No sabía por dónde salir. No sabía la salida. No sabía el día. No sabía nada. El animal. El perro no estaba. Así se desesperó. Se empezó a hacer de noche. Se empezó a preocupar. ¿Qué va a pasar de mí? No sabía nada. Entonces bueno. Agarró. Este. Tenía que. Empezar a buscar un lugar para parar. Todo bosque. Todo oscuro. No se veía absolutamente nada. Empezó a caminar. 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 De repente llegó. Había un arroyo. ¿Sí? Del otro lado del arroyo. Vio que había. Ahí estaba. Había una luz. Había una casa. Entonces dijo. Bueno. Cruzo el arroyo. ¿Sí? Y voy a pedir ayuda. Entonces para eso que sacó. Se sacó la ropa de Melech que tenía. Se sacó porón. Se sacó todo lo que tenía. Y vamos a cruzar. Cruzó. Camino. Hasid se mojó todo. El hombre llegó. Todo mojado. Todo cansado. Agotado. Sucio. Golpeó la puerta. De la casa de un Yehudí. Este Yehudí lo atendió. Dijo. ¿Qué necesitan? Estoy perdido. Por favor. Si usted me puede recibir. La esposa decía. No me gusta este tipo. La mitad de la noche. Por ahí no va a robar. No hace saber. Este es Hasid. Se sacó de compasión. Dijo. Entre. 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 Usted. Venga. Cambiese la ropa. Yo le voy a dar de comer. Le voy a preparar algo. Le dio para bañarse. La ropa de él. Lo atendió Hasid. Lo atendió bien. Dijo. Bueno. Y la esposa le dijo. Pero escúchame. Vos te vas a ir a dormir. Este te va a robar de noche. No sabes quién es. Metete un tipo a la mitad de la noche. No sabes ni quién es. ¿Cómo lo recibís en tu casa? Dijo. Hasid. Haram. La verdad haram. Yo qué sé. Yo. Vos te andas a dormir. Yo me quedo despierto. Lo controlo toda la noche. Que no ve nada. Bueno. Se quedó ahí. Está la noche despierto. Cuidando que el otro. El otro. Hasid. Estaba cansado. Se acostó. Durmió. Roncó. Este Hasid. Hice lo que pudo. Se levantó la bañona. Le dijo. Vaya. Yo me tengo que ir. Tengo que viajar. Tengo que volver a la ciudad. Vos me podés llevar. ¿Tenés cómo llevar? Llamame un Uber. Dijo. Mira. Yo soy carrero. Yo soy carrero. Yo trabajo. Hago fletes. Digo. Si querés. Te llevo hasta tu casa. Ani. ¿Cuánto vale el viaje? Dice. Bueno. Cuatro monedas en el viaje. Hasta. De puerta a puerta. Digo. No te pago. Te pago cuando llego. Dijo. No hay problema. Y con eso. La jueza le dijo. Mirá. Este te va a engañar. Ya de por sí. Comió gratis. Durmió gratis. Este sabe lo que va a hacer. Va a llegar a tu casa. Te va a decir. Esperá que entro. Te pago. El cuento del tío. Va a desaparecer. Y chau. Dijo. Ojalá. El tipo está acá. Chau. Llevémoslo. Porque no lo vamos a dejar acá. Llevémoslo. Y depositémoslo donde corresponde. Lo llevó. Cuando llegó. Dijo. Vamos para el palacio. Dijo. No vamos para el palacio. No. No. Yo tengo miedo del palacio. ¿Por qué? Porque de repente ahí es peligroso. Porque uno cree que por ahí quieren hacer atentados. Y por ahí me van a pedir la BTV. Van a pedir los papeles del goche. No tengo yo esta cosa. Yo soy un hombre así. Le dijo. Bueno. Llegamos hasta allá. Por favor. Si vos querés cobrar. Llegamos hasta allá. Bueno. Llegó hasta la puerta del palacio. Cuando llegó a la puerta del palacio. Le dijo. Esperá un minuto que entro. Y ahora te saco la placa. Dijo. Este ya está. Entro adentro. No salía. Pasó 15 minutos. 20 minutos. Media hora. Mi esposa tenía razón. Al fin y al cabo. ¿Sí? Colas ayer tomara dejas a Arash. Más de cola. De repente le golpean de atrás. ¿Sí? Sale. ¿Quién era? Melej vestido ya con la corona. Con las cosas. Todo bien. Le dice. ¿Qué yo me conoces? A mí. ¿Usted es el Melej? Dijo. No sabés quién soy yo. No. Melej. Melej conozco. Nunca lo vio usted. Dijo. Hace un ratito estábamos juntos. Dijo. Vamos. Estamos juntos. Vos me trajiste a mí esto y lo otro. Decime. ¿Qué te debo? Nada. Dijo. No lo mientas. Dijo. Pedime lo que quieras. Y este no hablabas así. Pedime lo que quieras no hablabas. Pedime lo que quieras no hablabas. Dijo. Dijo. Mirá. O pedime o te vas a quedar sin nada. Dijo. Mirá. ¿Sabés qué hora que me estoy pensando? La verdad. Yo trabajo de fletero. Y me cuesta mucho porque tengo muchos competidores. Si usted ordena que ningún fletero pueda agarrar viajes, sino primero que tiene que hablar a mí. ¿Sí? Si me puedo hacer ese favor. Dijo. Tipeche. Que baja. Tonto que sos. Me podías pedir un edificio entero. Pedime. ¿Sabés qué? Le llamé el Chateau de Libertador. Entero todo para mí. ¿Sí? Comprame y me paga la despensa. Si no. Si no. Si no. Si no. Si no. Todo esto para mí. ¿Y me qué estás pidiendo? ¿Pero qué entendió el Melef? Que dijo lo que Rab le había dicho antes. Dijo. ¿Por qué vienen las cosas? Por Kinaabe Siná. Todas las zarotes. Por envidia. ¿Por qué lo decía antes de Mamá Dar Sinay? Porque a mí Israel. Cuando estaban Mamá Dar Sinay. Estaban todos unidos. Y como decimos en la edad de Pesá. Y Mayú. Me cargué en la edad de Pesá. Pero no están hablando de la Torá. ¿Por qué? Porque había tanto ajdut. Que ya con el ajdut ya era todo. ¿Sí? Y de todo modo. Esto. Amí Israel. Simit Hazek. Be'abat Jinam. Be'an Adam. La Haveró. Besat Hashem. De no envidiar. No están mostrando. Uno. En envidia hay dos problemas. Está el problema del que envidia. Y está el problema del que muestra. ¿Sí? Hazit. El tipo sabe que no tiene. No tiene casa. No tiene coche. No tiene nada. Vení y voy. Y le mostraba. Mirá lo que compré. Y uno se llama Famparronea. Porque me fui acá al crucero. Y ahora esto. Y ahora no. Traje ahora unos pisos. Y unas alfombras de la India. Ni le digas. ¿Para qué le decís? Para que el otro Hazit se le salgan los ojos de la cara. Misquen. Sí, no tiene nada. Decirle Baru Kallem. ¿Cómo está tu casa? ¿Tu Kallem? Sí. Es nueva linda Baru Kallem. Mi esposa está contenta. Haz a Kallem. O sea, con eso es suficiente. Pero no porque uno tiene miedo que el otro le eche el Aen. Sino porque a veces el otro sufre cuando uno le muestra eso. La gente hace mudanza. El día de la mudanza hay que hacer siur de la casa. Paseo por la casa. Vinieron todos los parientes. Tienen que ir a visitar. Esto. Mirá. Que hicimos así. Que hicimos así. O sea. La habitación matrimonial. Más pitón. Más pitón que uno entra en la habitación matrimonial. Codilla cuadrilla no se puede entrar. Nadie puede entrar. ¿Qué significa llevar a la gente? Hazit el otro. Sí. Hay un tres ambiente. Tengo el piso descascarado. El techo descascarado. Y va a visitar al otro. Y de repente mira. Y la verdad sale la cosa y la cosa. Y mirá el destino nuestro que nos tocó vivir acá. Somos unos tafranim. Sí. Somos hazitos nosotros. Y hay gente que guardar de Dios. No es un janota. Nosotros no dio nada. Sí. Entonces está el del que mira. Y está el del que muestra. Sí. Pues se mató. Y la comis que nos deja. Y se le va a yubatim. Mulim. Ejad. Las casas no estaban enfrentadas. Para que nadie vea lo que pasa en la casa del otro. Cuando vos. Esto es lo único que existe. Este es el único plato de comida que hay en mi vida. Esto es lo único que hay. ¿Sí? Nadie se tienta a otra cosa. Ahora cuando vos vas y ves en las redes sociales todas las comidas. Había así por haber. El tipo llega a la casa y le hicieron una ensalada de repollo. Por el tipo hace criajo. Sí. Se rompe la ropa. Dice la verdad. Mirá lo que me tocó a mí. Mirá lo que como todo el mundo. ¿Sí? Pero vos hasta ahora estabas contento con este plato de papa. El problema tuyo ¿cuál fue? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Iná y las Iná van a mirar en lo que nos arruina la felicidad de nuestra vida. Y lo que genera todo el problema de penas, de javeros, etc. Si uno mitjazek va a hacer. Besatayén por el Olam. Va a mandar le bishpejotam lebet a botam. Como dijimos al principio. ¡Y lo que nos arruina todo el mundo! ¡Amén y amén! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!